¡Ey! ¿Qué pasa chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Mundo Misterioso Equipo Rescate de X. Estamos aquí en nuestra base y vamos a salir, no he querido salir después de todo lo que pasó, después del regreso, por si teníamos algún evento o algo. ¿Vos los días espectros? ¿Has dormido bien? ¿Reanotemos nuestras tareas rescatadoras? Viene Pelipper, grande Pelipper. Ahí viene a dejarnos el correo, vamos a ver qué nos cuentan. No nos dice nada, bueno. Y mira, Pelipper ya nos vuelve a traer el correo de nuevo. No podemos excepcionar a los que confiaron en nuestro equipo espectre. Venga, pues vamos allá. ¿Tenemos misiones normales o cómo está el tema? Bueno, carta de Pelipper. ¡Hala, has muerto! ¡Qué alegría! Podré volver a entregarte cartas, como los viejos tiempos. Pensé que este momento nunca llegaría. Se me estaban empezando a caer las plumas en disgusto. Pero párate porque tu vozón va a rebosar. Tu fiel mensajero Pelipper. Vale, muy bien. Aquí nos hablan de Azuril. Azuril no me interesa mucho. Y trae una misión en el Monte Igneo. ¡Ojo! Vale, vamos a pillar la misión del Monte Igneo. Vale. Eso por un lado. Por otro, nos vamos a ir a... Sí, nos vamos a ir a la Plaza Pokémon porque no sé si ahora mismo tenemos que hacer misiones normales o... ¿Cómo está el tema? Un poquito de... Un poquito de tranquileo. No me sorprende. Sospechaba que tenía que haber algún tipo de error. Quiero decir, no pareces uno de esos Pokémon que van haciendo maldades por ahí. Seguiré cuidándome de tus casas. Puedes contar conmigo. Vale, muy bien, Kangaskan. Pero yo quiero dejar cosas aquí, ¿vale? No me cuentes tu vida. Vale, esto lo vamos a dejar por aquí. Ya vamos a hacer máximo, no sé qué. Vale, vale. Veo semillita a revivir. Vale, 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 vale. No, yo creo que vamos bien de inventario, ¿no? Esto lo vamos a quitar. La Ralentí, la Caja de la Azera, a mí no me interesa. Tenemos esperación, sueño, petrificación. Vamos a quedarnos, yo creo, con todo eso que tenemos ahora mismo en el inventario. Tenemos espacio para 17 objetos, creo que... Bueno, cuando digo inventario, digo la mochila, ¿no? El Madrid, lo que sea. Yo también dudé de ti, lo siento. No te preocupes, a partir de ahora volveré a proporcionarte los enlaces que necesites. Bienvenidos a los enlaces burpin. Vale, quiero desenlazar movimientos. Vamos a desenlazar el Demolición a la Garra Dragón, ¿vale? Porque no me termina de gustar esto de los enlaces. Sí que es verdad que puedes hacer bastante más daño, pero... Sí, para enfrentarte a un jefe puede estar muy bien, pero si no te vas a enfrentar a un jefe... No es... No es... Eh, por cierto, estos Pokémon de que han subido de nivel. Vale, creo que estos Pokémon han ido ganando experiencia a pesar de no haber estado con nosotros. Y eso... A ver, eso está bastante bien, porque Captur de repente está al 33. Por ejemplo, ¿no? Vale, 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 vale. Estos han ido ganando experiencia mientras nosotros estábamos por ahí de Captondeo. Me parece... Me parece correctísimo. Hola, Kekleon, ¿tenéis algo para vender? Lo siento mucho, no tenía dudas de que usted era el ser humano de la leyenda, Spectre. Siento mucho haberte dado con tanto deseo a tan importante cliente. Tú no has sido el único, hermano. Yo también soy culpable. Hermano. Hermano mío. Prometemos no volver a cometer el mismo error. Me esforzaré para conseguir esferas y he metido mejores. Espero que siga viniendo. Vale, sí, muy bien. ¿Qué me vendes? ¿Qué me vende? ¿Me vende Yamarata, Nitrocarga, András, Certero, Rambria, Giga, Impacto? Nah, no tengo nada... No veo nada que me interese. ¿Tú vendes una williesfera o algo? Lo siento muchísimo. Estaba realmente convencido de su culpabilidad, Spectre. Pero me alegro de que esté libre de sospecha. Sobre todo me alegro de cómo lo voy a visitar mi tienda. Vale, muy bien, Kekleon. No me cuentes tu vida. Ah, el saludo de la esfera, la papá... Nah. No hay nada que me interese. Vale, vamos a hablar con... Con Persian. Debo disculparme. ¿Cómo gestionar un banco sin confiar en los clientes? Hagamos por medio de cuenta nueva. Prometo satisfacer todas tus necesidades bancarias desde ahora. Vale, Banco Fortuna. Tenemos más de 10.000. Tenemos 11.000, ¿no? 11.000 y pico. 11.193. Bueno, es el máximo. Vale. Vamos a ir a... El arco, Willita. Me sorprendió que abandonaras tus campamentos y a tus compañeros. Pero me alegro de ver que has vuelto a San y Salvo. ¿Cómo? Que si sospechaba de ti. Pues no. Puedo negarlo. Lo siento, no va el momento de llegar al campamento. Willita está en su mundo. Vale, déjame echar un ojo. Porque, claro, ahora vamos a poder... Vamos a ir mejor desde la lista de Pokémon. Y vamos a comprar varios campamentos nuevos de algunos territorios. Clefairy de la Cueva Curiosa. A ver, monte Selene este. Hostia, cuesta 7.000. Solo para Clefairy. Clefairy, lo siento. Te vas a esperar un poco. Sí, Lenny, monte Escarcha. Vamos a ver, vamos a ver. Las aves de momento... Las aves de momento no tenemos el campamento. De aquí nada... La Prader de Encanto para Skiplum. La Prader de Encanto cuesta 2.700. Solo para Skiplum. Skiplum. El cráter para... Mira, el cráter nos puede venir bien. Porque en Umel, Tor, Coal, Slugma, Magby... Hay bastante Pokémon aquí, ¿vale? Sé que nos vamos a gastar 5.000 Pokés, que no es poco. Pero es que al final los Pokés son para esto. Para los campamentos. Y para comprar eventes, básicamente. Vale, tenemos el cráter. Sí, quiero más información. Más información porque estoy seguro de que hay más Pokémon que podamos... Que podemos reclutar. La Charca Tortuga. Azuril, Maril, Crowdown. Maril y Crowdown no los hemos visto. Más allá de los entrenamientos. El Río Manso para Illumis. Solo para Illumis de momento. Pero tampoco parece que haya mucho más, ¿eh? La Coba de Dragón, Vagon, Selvon y Salamans. Vamos a pillarla. Quizá podría haberme dejado el dinero encima. Y podría haber comprado los campamentos según me... Según me hubiese ido haciendo falta. Pero bueno, da igual. Nada, da igual. Creo que estamos bien así. Nos quedan 3.000 con 3.000 que puedo comprar. Puedo comprar el... No, la Charca Tortuga son 6.000. Y aquí el Río Manso. Venga, vamos a comprar el Río Manso. Y nos vamos a quedar prácticamente a cero. Vale. Después de esto nos vamos a ir al tablón de... Al tablón de misiones y poco más. No, no quiero información ya de ningún Pokémon más. Nos quedan algunos... Tampoco nos quedan muchos campamentos por comprar, ¿eh? De los Pokémon que hemos visto hasta ahora. Y nos vamos a ir al tablón ahora mismo. Directos. Tengo 31 misiones aceptadas de 32 posibles. Vale, eso es un problema. Un pequeño problema. Sí, eso es un pequeño problema. Porque me interesaría coger misiones más difíciles. Voy a empezar a quitar misiones aquí. Arboleda de chica. Lo siento, ya arboleda de chica. Ya ha pasado su tiempo. Mirando a trueno. Lo siento mucho. Ha pasado tu momento. Ha pasado, pero vamos. Hace tiempo que ha pasado tu momento. Voy a quitar también estas dos del Monte Acero. De la Cuega Curiosa de momento las voy a dejar porque creo que tengo varias. De la Cuega Curiosa tengo 6. Vamos a dejarlas de momento. Y tengo espacio para aceptar 7. Aquí aparecen 8. Vamos a coger las de Bosque Helado. Esta es el Monte Igneo. Vamos a coger esta del Monte Escarcha. Y esta de la mina Lapisla Azul. Vale. Y ahora con todo esto... Pues vamos a ir quitándonos las de Rango, ¿eh? Las de la Cuega Curiosa. Estas son las primeras que nos vamos a ir quitando. ¿Hay del Busque Tétrico? Hay una del Busque Tétrico. Y del Busque Tétrico tengo aquí varias, ¿eh? Tengo aquí 3. Vale, da igual. Vamos a ir a la Cuega Curiosa, ¿vale? Vamos a ir de menos a más. Y aunque sean misiones fáciles, pero las vamos a ir haciendo. Esta es la Cuega Curiosa para ir quitándonos ya de dificultad F, ¿vale? E ir tirando ya por misiones más difíciles. Vale, la Cuega Curiosa. Tenemos aquí 6 misiones. 8 tenemos en el Monte Trueno. Ojo a eso que ya iremos por allí en algún momento. Vale, Cuega Curiosa. Vamos para acá. Vamos con Valtoy. Venga, sí. Seguimos con Valtoy, ¿no? Valtoy era el Pokémon que nos estaba acompañando durante todo este tiempo. Vamos a hacer que siga siendo él. Podría ser Absol, ¿eh? Podría haber puesto Absol. Sí. Ahora que lo dices, podría haber puesto Absol. Vale, igual. Esto no... No vamos a tardar mucho en hacer esto. Y lo que no sé es cuántos días de misiones normales tenemos que hacer para seguir con... Para que siga avanzando la historia. Pero tenemos que hacer unos cuantos. Vale. Vamos a ir reventando. Tranquilamente, fácilmente. Un Nidoran. Nidoran lo tenemos reclutado, creo que sí. Y a Clefairy... A Clefairy hemos visto antes que no podemos reclutarlo. No he... No he comprado el campamento. Vale, bueno, Valtoy, tío. Si a Clefairy va a caer. Pilla el cofre y nos vamos. Oye, las escaleras, tío. Las escaleras van a estar en el último, las escaleras, ¿eh? Ah... Nidoran, no tengo ganas de perder el tiempo. Adiós. Vale, vámonos a las escaleras que tienen que estar... Pues aquí a la izquierda. Y efectivamente... Están aquí a la izquierda. Podría haber estado la sala de abajo, pero no. Bien. Zygzabón, vale. Tenemos un Zygzabón ahí. Hay que ir a por él. Y aquí tenemos un Zubat que va a caer, ¿no? Sí, sí. Zubat lo hemos reclutado, creo que no, ¿eh? Al Zubat lo vimos en la mina de la pilna azul, ¿eh? Pero no lo pudimos reclutar, evidentemente, porque estábamos ahí en la huida. Adiós, Pinti. Adiós. Bien. Sentret. Sentret, amigo, aléjate. Sentret, aléjate. Que nadie quiere que muera. No quiero gastar semia a revivir en ti. Has encontrado a Zygzabón. Vale. No sé... No sé con quién tengo que llevar a Sentret. Pero con esto Zygzabón no era. Vale. Zygzabón se ha marchado. Todavía queda alguna misión. Sí. Seguiremos en el territorio. No hay objetos aquí. Seguimos avanzando. ¿Cuántos visiones suena? ¿Cuatro? ¿Seis? Me suena que eran seis, ¿eh? Un Manectric, tío. ¿De verdad hay un Manectric perdido, tío? ¿Por qué hay un Manectric perdido? ¿Qué le pasa a Manectric? ¿Es tonto? No sé si es tonto, pero me parece. Bien. Maldosa práctica. Bien. Me gusta eso. Ojo, un Poliwag. Tenemos la... ¿Tenemos el campamento del Poliwag? No lo sé. No sé si lo tenemos, pero vamos, no me he hecho mucho caso. Ojo, ataca doble ahí, Balto, y es ataca adicional. Perfecto. Dos duos lo tenemos reclutado, así que me da igual. Tío, no tendría que haber hecho sofoco, que me he bajado el ataque especial y ahora no mata ninguno de golpe. Vale, Poliwag va a caer. Bueno. Va a caer si recibe golpes, ¿sabes? Que están aquí atacando de todos y... Y le da absolutamente igual. Vale. Déjame matarlo a mí, por favor. Déjame matarlo a mí. Voy a hacer recarra a Dragon, porque... Con el ataque especial bajo... Estamos jodidos. Hola, Manectric. No ha servido de mucho, eh, hacer recarra a Dragon. Lo he matado, pero no me... No me he hecho caso, se paras. Vale, Manectric, ¿qué tal? Eh, sí, pásate luego por donde sea, por donde quieras. Por donde quieras, para echar el rato, por supuesto. ¿Quieres abandonar el territorio? Quiero abandonar el territorio. Vámonos. Hola, Poliwag, ¿qué tal? Garra de Aragón. Garra de Aragón de nuevo. Y ya está. Y me ha pasado mucho más. Vale. Cueva curiosa, piso menos cuadro. Vale. Hay que ir a por ese Widdell. Pues iremos a por ese Widdell, pero antes... Hay que reventar ese SEAL de ahí atrás. No lo voy a reventar yo, lo voy a reventar Baltoys. ¿Tenemos el campamento de SEAL? Pues creo que no. Creo que no tengo el campamento de SEAL. De todas formas, si no se une, pues de poco me va a servir. Garra de Aragón, ataque rápido, fuera. Hasta luego, Poliwag. Te voy a hacer pirotecnia. Tiene absorbefuego. Qué guay. Maravilloso. Tiene absorbefuego. Vale. Cada una Garra de Aragón, menos mal. Vale, hemos encontrado a Widdell. Otro más rescatado. Y ya he perdido la cuenta, la verdad, de las misiones que llevamos. Puede que sean tres. Cif, Aboon, Manit, Tricky y Widdell. Espero que sean tres. Espero que sean tres las que llevamos. Lo que quiere decir que quedan otras tres, eh. Si llevamos tres, quedan otras tres. Baltoys a práctica. Vale, baltoys a práctica. Pirotecnia. Joder, pirotecnia y vuela, se paras. Vale, vámonos. Siguiente piso. Menos cinco. Kabutops. Joder, lo tenemos ahí delante. Vale, y hay que llevar a Sentret a su lado. Pues Sentret, vente para acá. Y ahí lo tenemos. Sentret y Kabutops juntos. No sé qué hace un Sentret buscando un Kabutops. No sé qué hace un Kabutops con tantos problemas en una cueva curiosa en la que no hay Pokémon fuertes. Pero, oye, así es el juego. Es un Kabutops débil. Bastante débil. Vale, busquemos las escaleras. O no, o echémonos a dormir. Ya, eso depende. Depende si encontramos trampas o no. Hola, Volta, ¿desapareces? Sí. Volta no quiero reclutarlo. No necesito reclutarlo. Ligitum creo que sí. Y este Gasly diría que tomé. Oye, tío, ¿se pueden reclutar Pokémon aquí en este territorio? Porque ya me está pareciendo ya un poco raro que no hayamos reclutado a ninguno todavía. Tío, me he quedado sin Pirotecnias y paso a gastar... Voy a gastar un Elixir, voy a gastar un Elixir, un... bueno, un Elixir, no, un Ether. Porque tenemos Ether de sobras y... Y ya está. Y ya está, tío, perdemos menos tiempo. Demolición. Tendría que haber hecho la guerra de dragón. Sí. Adiós. Hay un Onix ahí delante. Diría que es un Onix. Pero no lo sé. Sí, es un Onix. Yo puedo atacar desde aquí. Se puede atacar también Pikachu. También podría atacar a Baltoid con el Psicorrayo. Onix, que se puede reclutar en principio. Con mucho que parezca así súper gigante, se puede reclutar. Que yo sepa. PP cero de Baltoid, de Psicorrayo, entiendo que será. A Baltoid no le voy a recuperar los PP de Psicorrayo porque me parece una montería. O sea, no es necesario. Hola, Exeggut. Adiós, Exeggut. ¿Te unes? No. De todas formas, ya tenemos a Exeggut e incluso a Xeutor, así que no. No está un poco muy relevante. Vale, hay un Tire-Off por ahí. Hay un grupo de Ladybass. Tío, estos grupos de Ladybass, tío. ¿Esto de dónde ha salido, tío? Porque esto yo no lo he visto jamás en... O al menos yo no lo he visto para nada haber visto esto en Pokémon Mundo Misterioso nunca. No lo he visto, tío. Le llaman que, por cierto, no se unen. Tienen dificultad para unirse. No sé si se pueden reclutar los Ladybass estos. Supongo que sí. Supongo que sí, pero cuando estén aquí en los grupos estos de cuatro no se unen. No se unen. Vale, otra misión más. Este Tire-Off. Muestra la placa. ¿Es la última? ¿Quieres abandonar ya? Sí. ¿Es la última? Pues en la última, pues todos contentos. Y todos contentos. Vale. Misión completada en la Coba Curiosa. Tenemos una Gominola Arcoiris. Lijera X, ojo. Y un cupón dorado. Vale. Pues buenas recompensas, sin duda. Muy, muy buenas recompensas. Vale. Sí, venga. Ahí dándome todo. Cupón bronceado. Vale, muy bien. 100 puntos, no sé qué. 50 puntos de rescate. 100 poques. Ahí vamos subiendo. Veis que estamos en rango plata ya. Vale, una Willy Esfera. 50 puntos y 100 poques. Vale. Subimos ahí. Perfecto. El Centres ha llevado una buena impresión y quiere unirse al equipo. ¿Es nueva especie este Centres? Tiene talento ritmo defensivo. ¿Quieres ponerle un apodo? No. Creo que no es nueva especie. Ya veré si lo he hecho o no. Si he hecho a este o si he hecho al Centres que tenía. El Exit máximo. Vale, dame todo eso. Perfecto. Seguimos subiendo. Llevamos ya un 25% de rango plata. Muchas gracias. Venga, recompensa. El Exit máximo. No sé qué. Venga, 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 venga. Venga, no perdamos aquí mucho tiempo. Llevo dándome todo. Warpel y Weedle. Gracias, amigos, ¿no? Cupón plateado. El Exit máximo. Puntos. Pokes. Y todos contentos. 3000 puntos tenemos ya de rescate. Vale. Zizabun. Dame ahí Cintakaki. No sé qué. Venga. Que sí, que sí, que sí. Perfecto. Todos contentos. Y era el último. Ha sido un día largo y ahora nada mejor que un buen descanso. Hasta mañana. Pues hasta mañana, Dark. Hasta mañana. A la mañana siguiente. A la mañana siguiente tenemos ya cositas o... O seguimos con las misiones. ¿Qué tenemos? Bueno, sí, el Espectre. Hoy vamos a darlo todo. Viene Pelipper. De momento. Parece que va a ser un día normal. Yo creo que nos va a tocar hacer misiones otra vez. Que acepto Pokémon Extra número 1. Espectre Inocente, parte 1. Se encontró con Nineteen, no sé qué. Ahí ha dejado una evidencia de Gengar. Vale. Bueno. Gengar que se ha enfadado un poco, parece. Tenemos una misiones de Gran Cañón que vamos a aceptar. Y ahora podemos ir... Vale. Vamos a ir directamente al tablón. Y vamos a ver qué misiones hay para aceptar. Tenemos hueco para aceptar 5 misiones. Y me voy a ir a por las 5 más importantes. Monte Escarcha, Monte Escarcha. Monte Igneo. Y de Gran Cañón puedo aceptar 1. ¿Puedo aceptar 1? ¿O podría quitarme alguna misión que tenga? No, es que realmente tenemos ya... No, creo que nos vamos a quedar así. Creo que nos vamos a quedar así. Vale. Siguiente objetivo creo que va a ser el Bosque Tétrico. Tenemos 3 misiones ahí. O no. ¿Qué misiones tenemos aquí para aceptar? Tenemos a Gran Cañón. Pero es que ya que tenemos estas misiones las vamos a aceptar. Son 3 misiones para hacer de una vez. Creo que puede estar bien. Y en principio es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a irnos... Vamos a pasar por aquí. De pasta. Tenemos poca así que no voy a perder el tiempo intentando comprar un campamento. Aquí no hay que hacer nada. Aquí sí. Aquí sí. Aquí hay que dejar objetos y sobre todo hay que... Hay que coger... Voy a coger... Voy a coger... Voy a coger una Wiggly Esfera. Por si acaso. Semilla Bomba. Vale. Yo creo que ahora mismo todo esto nos está sobrando un poco. ¿No? Fuga Esfera. Vale, no. Me la voy a dejar encima por si acaso. Tenemos ahora mismo espacio. Tenemos una mochila grande. No he guardado los objetos. Maravilloso. Maravilloso. Vale. Era esto lo que vamos a guardar. Y déjame sacar algo más. Vamos a sacar. Vamos a sacar. Vamos a sacar. Vamos a sacar. Fijera aquí. No creo que pueda aprenderlo nadie. No. Bueno, a ver. Sí, a ver. Pueden aprenderlo. Pero ninguno del equipo, quiero decir. Chupavidas tampoco. No. Pues vamos a coger una Willy Esfera. Que ahora mismo tenemos ocho. Pensaba yo que teníamos pocas y ahora mismo vamos bastante sobrados de Willy Esferas. Vale. Con esto yo creo que estamos listos. Vámonos a hacer más misiones. Hoy es un día de tranquileo. Hoy es día de tranquileo. Y de ir haciendo misiones poco a poco. Vamos a ir. Decíamos al Bosque Tético. Que tenemos tres misiones. Son las que. Las misiones de menos nivel que nos quedan. Y vamos a cambiar el equipo. Vamos a quitar a alto y vamos a poner a Absol. Vamos a poner a Absol. Que Absol es la hostia. Cactur lo tenemos a más nivel. Pero bueno. Creo que Absol puede ser más interesante. Vale. Pues vamos a partir. Vamos a partir. Podría hacer los entrenamientos. O sea, para ir subiendo de nivel y tal. Pero de momento. Creo que estamos yendo bien de nivel. La verdad. No he visto problemas. De nivel en ningún momento. Vale. Por aquí. ¿Por qué estamos yendo por ese Subo Over? Me gustaría saber por qué estamos yendo por el Subo Over. No, la verdad es que no lo sé. ¿A quién está golpeando? No sé quién ha golpeado, pero. Esto es automático, tío. Hay veces que me sobra. Tío. El exeguido de ese con la tontería está golpeando bastante desde lejos. Está haciendo un gran trabajo ese exeguido. Y pareció una mierda. No, no. Y seguramente es una mierda. Vale. No sé en qué piso tengo las visiones, eh. Vamos a ir haciendo la segunda y ya está. Hola, Odis. Adiós, Odis. Y adiós, segundo Odis. Vale. Tenemos un objeto ahí. Vamos a pillarlo. Vamos a ver si encontramos esas escaleras. Que efectivamente las encontramos aquí. Pero vamos al siguiente piso. Piso 2. Vale. Aquí tenemos una misión. Sí, sí. Sitúate junto al objeto. Vale. Pilla este objeto. La nota reputada de Widdel. Perfecto. Primera misión cumplida. Nos quedan otras dos. Y espero que no sean en pisos muy altos, eh. No, no, no me gustaría. Quiero salvandone el territorio o no. Y de hecho aquí puedo ver las misiones, ¿no? Piso 5 y 8. Vale. Vale. El 8 queda un poco lejos. El 5 no. El 5 lo deberíamos tener cerquita. Aunque el bosque tétrico son pisos grandes, eh. En el bosque tétrico tenemos pisos grandes, tío. Eso no me gusta mucho, eh. No me gusta mucho. Vale. Piso 3. No me gusta mucho este bosque tétrico, tío, para hacer misiones. Prefiero, prefiero otras zonas. Vale. Este piso lo vamos a pasar fácil. Exeguido, por favor. ¿Puedes dejar de tocar? No. Parece que Exeguido se empeña. Exeguido se empeña. Pues nada, pues empeñate. Yo voy a reventar este pseudo-budo. Otro poco más no se vale. No se vale, pero se lo ha cargado el Exeguido. Exeguido solo, eh. Vamos a ir a las escaleras rápidamente. Bueno, no las hemos encontrado. Hemos aparecido en la sala de las escaleras. Y ahora vamos a ir directo a... Directos a cumplir la misión. Y luego a... A las escaleras. Dios, el Exeguido está a tope, eh. Es que está a tope, tío, el Exeguido. Es una locura. Ah, vale. Hay que traer a Exeguido con este Ariados. Vale. A ver. San Flora. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hablar con este Ariados. Ariados y Exeguido están ahí a tope. Perfecto. Segunda misión completada. Nos queda una última en el piso 8. Vamos a ir directos a por allá. Seguramente yo me pongo a hacer misiones un poco fuera de cámara, ¿vale? Para ir consiguiendo más objetos. Más rango de rescate. De rescatadores. Para reclutar algún Pokémon más. Para subir de nivel. Pero bueno. Hoy teníamos que hacer esto porque... Realmente esto que estamos haciendo ahora mismo es historia principal. Estamos haciendo cosas secundarias. Pero es que necesitamos hacer estas misiones. Necesitamos volver a los rescates normales. Para que la historia continúe. ¿Por qué? ¿Porque ha vuelto? No sé por qué ha vuelto, pero... Pero vale. San Flora lo tenemos ya también reclutado, ¿eh? San Flora que no tiene ningún talento. También lo dejaremos fuera. Sube de nivel Absol. Al 29. Espérate. ¿Apsol tiene el lazo jubilo? Creo que sí. Quiero aprender Tajumbrío. Tajumbrío es físico. Es más potente que el mordisco. Vamos a quitarle el mordisco. Sí, le vamos a quitar el mordisco para meterle Tajumbrío. Bueno, intentamos encontrar vaya bien lo que dice el San Flora. No sé muy bien por qué. Y vamos a hacer una cosa. El lazo jubilo este se lo vamos a dar a otro... Ah, no. Lo tiene Dark el lazo jubilo. Ah, pues... Pues vale. Pues vale. Ah, paso. Paso de la oliva, paso de la objeto que hay ahí a la izquierda. No sé lo que será, pero vale, igual. Piso 8. Vale, nos queda un piso por avanzar. Ojo, Bonsly. Bonsly. Vale. Pues Bonsly. No sé si lo podremos reclutar. Oh, ahí está, tío. Vale, reclutamos a Bonsly. Que es un Pokémon que no debería aparecer en este juego. Bonsly es un Pokémon de cuarta generación. Y este juego tiene Pokémon de hasta la tercera. Pero Bonsly aparece. De hecho, hemos visto la... La estatua esa de Bonsly al lado del... El mensajero Pelipper. Y... Y es por eso que aparece el Bonsly. Gracias a esa estatua. Exegutor se quiere unir. Tiene el talento de imposición. No sé si el Exegutor que yo tengo reclutado tiene algún talento, la verdad. No os voy a engañar. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Vale, nos vamos a ir... Al último piso. Piso 8. Y tenemos a Ratat aquí al lado, así que... Vale, esto va a ser fácil, sencillo. Va a ser fácil y sencillo, pero no sé por qué vamos para arriba. Mira, si por lo menos sirve para reclutar a Scyther. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Scyther! Ah, que ya lo tenemos reclutado. Pensaba que no. Pensaba que no. Bueno, vamos a encontrar a Ratata. Y con esto vamos a acabar, ¿vale? Pues... ¿Qué nos llevamos aquí? Nos llevamos a Bonsly, realmente. El resto no da igual. El resto no da igual. Sobre todo si no tienen talentos. Pero... Cada uno de ellos nos va a dar Pokés. Y eso nos va a venir bien. Para seguir comprando más campamentos. Vale, hemos abandonado el territorio. Sí, hemos completado con Gran Maestría el Busquetético. Scyther quiere unirse. Pero no tiene talento. No quiero usar una. 222 Pokés. Vale, algo salvo. Sanflora. Talento. No tiene talento. Si no tiene talento, no lo quiero. A Exeutor lo voy a coger, porque no sé si el otro Exeutor que tengo tiene talento. Vale, Bonsly sí lo vamos a coger, evidentemente. Bonsly que se une al equipo. Perfecto. ¿Quieres ponerle un apodo? No. Exeutor tiene talento y posición. Vamos a coger a este Exeutor, porque no sé si el mío tiene algún talento, la verdad. Tampoco sé si yo voy a utilizar alguna vez a Exeutor, ¿no? Pero bueno. Esa Ida no tiene ningún talento, así que fuera. Me da 144 Pokés. Y todos contentos. No he cogido ningún cofre. No. Pues venga, ahí dándome las misiones, las recompensas. Entrega esfera, 50-100. Entrega esfera. No tengo ni idea de para qué sirve eso. Pero ni idea. Ratata, venga, dame lo que tengas. Semita revivir, cupón plateado, guminola, arco iris. Joder. Ratata, este iba cargado, ¿eh? Iba cargadísimo. Exeutor, ¿qué me das? Me da una viciosfera. Vale, eso es para ver todos los objetos del piso, ¿puede ser? Diría que sí. ¿Quieres unirse a Exegioth? Pues te echaré en cuanto pueda. ¿Tiene talento abre caminos? Ah, pues igual... Igual no te he hecho. Ya veré. Ha sido un día largo y ahora nada mejor que un buen descanso. Hasta mañana. Pues hasta mañana, Darka. Hasta mañana. Hemos cumplido ya con un par de días de misiones. Y ya la cosa empieza a activarse de nuevo. Esto... Este sueño, de nuevo. Hacía mucho tiempo... Tú eres... Gardewar. Sí. Gardewar. Tengo tantas preguntas. ¿Por qué apareces en mis sueños? ¿Por qué ese es mi cometido? Como emisaria del mundo espiritual, debo velar por ti. ¿Emisaria del mundo espiritual? Sí. Sobre mí cayó la maldición que Ninetales le lanzó a mi entrenador. Y me convertí en un ser privado de cuerpo. ¿Tu entrenador? ¿Hablas del ser humano que se menciona en la leyenda de Ninetales? ¿Qué te dejen en la estacada de esa manera debe ser horrible? Ah, pues sí. Digamos que era una persona, como dices tú, horrible. Su mezquindad y falsedad estaban fuera de toda duda. Un caso perdido. Pero... ¿No crees que lo odio? ¿De verdad no le guardas rencor? ¿Por qué no? Bueno, yo también me lo pregunto. La verdad es que no lo sé. Mi entrenador hizo cosas verdaderamente terribles, pero por algún extraño motivo... No soy capaz de odiarle. Era una persona ciertamente peculiar, pero tenía también su lado positivo. Y cuando pasó aquello yo estaba desesperada. ¿Cuando pasó aquello? ¿Te refieres a la maldición de Ninetales? Sí. Protegí a mi entrenador de la maldición poniéndome en ello todo mi empeño. Si tu entrenador se halla en peligro, tu deber es protegerlo. Aunque para ello vas a arriesgar tu vida. Los Gardevoir somos así. Saber que la hoya ha salvado... Ese pensamiento me hacía feliz. Proteger a la entrenadora aún a costa de tu propia vida. La verdad es que la actitud de Gardevoir resulta admirable. Además, no me digusta la forma que tengo ahora. Me siento orgullosa del papel que se me ha dado. ¿Papel? Sí. Todos tenemos un papel o función que cumplir. Y así como yo tengo el mío, tú también tienes el tuyo. Por eso te encuentras aquí. Para desempeñar un papel. Y al fin de conseguirlo, te convertiste en un Pokémon. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡Wow! Hubo un terremoto. No, espera. Necesito saber más. Será otro día. Será otro día cuando se pongas. A la mañana siguiente... Hubo un terremoto. ¿No? Y de nuevo cuando estaba teniendo ese sueño recurrente... Recuerdo haber hablado con Gardevoir. Dijo algo importante, si no me equivoco. Eso es. Ya caigo. Por eso te encuentras aquí. Para desempeñar un papel. Y al fin de conseguirlo, te convertiste en un Pokémon. Gardevoir lo sabe. Sabe por qué me convertí en un Pokémon. También dijo algo de cumplir un papel. ¿A qué se referiría? Pues no lo sé. No lo sé. Bueno, sí, sí lo sé. Estás aquí para salvar el mundo de los Pokémon. ¡Ala, Espectria! ¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo? Ah, ya sé. Es por el templor de antes. Me preocupa tanto como a mí, ¿verdad? Ya me lo imaginaba. El equipo de Alcazán aún no ha regresado. Se dice que Groudon es muy poderoso. Es muy poderoso. Estoy algo preocupado. Pero Alcazán y compañero no son ningunos novatos. Todo saldrá bien. Vale, vale. Dijimos a Alcazán que él y 12 más podían ocuparse de Groudon. No tenemos alternativa. Tenemos que esperar a que vuelvan. Mientras tanto, tenemos que ayudar a los Pokémon por aquí. Así que no podemos perder ni un segundo. Bien. ¡Hombre! Wow, Fett y Waynout. Esto... Soy Waynout y este es... Wow, Fett. Hemos puesto un anuncio en el tablón ese de Mensajeros Pelipper. Guay, ¿no? Buff. Fettín. Echadle un vistazo, por favor. Sería guay, ¿no? Buff. Fettín. Vale. Muy bien. Por favor, ayudadnos. Ahora debemos irnos. Guay, ¿no? Buff. Fettín. Vaya dos personajes. ¿Y esos dos? ¿Qué les pasará? Ese Pokémon pequeñito... Dijo que se llamaba Waynout. Quería que le echásemos un anuncio en el tablón de anuncios a Mensajeros Pelipper. ¿Tendrá algún problema? Supongo que se trata de alguna misión de rescate. Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Vayamos a Mensajeros Pelipper. Pues sí. Vayamos a Mensajeros Pelipper. Pero antes... ¿No ha venido Pelipper? Vaya Pelipper, ¿qué es esto, tío? Qué decepción. Vale, veamos el tablón. Veamos el tablón. Y esta es la misión. Busca el broto. Porfa, castiga a la banda de los manquis. Los manquis. Un novicio publicado en el tablón de anuncios dice... Castiga a los manquis malvados. ¿Habéis puesto vosotros ese anuncio? Eso es. Guay, ¿no? Buff, fetén. Ya. Un grupo de manquis malvados que han pasos anchas por nuestro bosque. Estamos todos en un buen aprieto. No es nada guay, ¿no? Buff, doy fe. No tengo ni idea de por qué están armando este jaleo. Siempre están enfadados y atacan a todo el mundo. Caray, ¿no? Buffetadas. No, no, esto no me gusta. Deberíamos ir a ayudar. Gracias, contamos con vuestra ayuda. Qué guay, ¿no? Buff, fetén. El lugar donde el grupo de manquis está causando estragos, conocido como el bosque alboroto, ya está ahora disponible para su exploración. Vale, pues eso lo veremos. Eso lo veremos, pero antes... Cositas por aquí, ¿no? Hay cositas por aquí para ver, ¿no? Como este monte de escarcha. Y ya está. Este monte de escarcha no voy a aceptar más misiones, porque aceptar una misión del bosque tétrico ahora mismo no tiene sentido. Vale. Pues aquí veis que tengo varias misiones de la sima silenciosa. Tenemos seis. Tenemos seis del monte trueno y otras dos ocho. Del gran cañón tenemos tres. Una de la mina lápiz de Azuli. Bueno, tenemos misiones en un montón de lugares. Y tenemos esta que es una... Que es la bosque alboroto, que es misión principal. Yo creo que me voy a dejar el episodio por aquí. Voy a jugar un poco fuera de cámaras. Voy a hacer misiones en la sima silenciosa y en algún territorio más. Quizá hago también algún entrenamiento para seguir subiendo de nivel a Spectre y a Dark. Y poco más. Seguiré consiguiendo pokés para terminar de conseguir los campamentos que ahora mismo nos faltan. Que nos venimos a la lista de Pokémon. Nos falta el de Clefairy, que era el monte Selene. Esto cuesta 7.000, ¿sabes? Casi nada. De Seal, por ejemplo. La playa Cubito. También nos faltan... Son 6.000 pokés. La vieja central para Pradito, para Mr. Mine. Bueno, hay cositas por aquí, ¿vale? Hay cositas por aquí. Así que iremos poco a poco completando misiones. Consiguiendo más pokés y consiguiendo el resto del campamento, ¿vale? Voy a jugar yo un poco fuera de cámaras antes del siguiente episodio. Donde iremos al bosque alboroto. Para acabar con esos... Con esos... En fin, dejamos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejar un like y nos vemos. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.